Impulsadas por los diferentes centros educativos de primaria y secundaria y en colaboración con el Ayuntamiento, mañana jueves y el próximo viernes, el Complejo Deportivo de la localidad albergará las cuartas jornadas deportivas escolares. Una iniciativa que surgió hace unos años gracias al impulso de los profesores de educación física de los diferentes colegios y que busca fundamentalmente la convivencia entre los alumnos con el deporte y el ejercicio físico como y los conductores, a parte del conocimiento de las instalaciones deportivas municipales. Fomentar la adquisición de valores, tanto sociales como humanos, para favorecer un desarrollo positivo de la persona en toda su integridad, como son el compañerismo, la solidaridad, el deporte en equipo, el juego limpio. Y luego un segundo objetivo sería el fomentar la práctica de ejercicio físico y ofrecer de esta forma alternativas a los alumnos para que en su tiempo libre y de ocio puedan practicar actividades físicas. Y para ello es necesario que conozcan las diferentes instalaciones de la localidad. De esta manera, entre los dos días, más de 1.300 niños pasarán por las instalaciones del Complejo Deportivo para enfrentarse a deportes individuales y colectivos, así como a dinámicas deportivas. Todo ello buscando la interrelación entre alumnos de la misma edad de los diferentes centros y contando con el apoyo del profesorado. El jueves aquí estarán los niños de cuarto, quinto, sexto y por primero de los de la ESO, que durante la primera parte de la mañana lo que harán serán, sexto y primero de la ESO, participar en deportes colectivos con los equipos totalmente mixtos, totalmente mezclados entre unos colegios y otros, unos centros u otros, y mientras que cuarto y quinto están haciendo, digamos, prácticas más, actividades más individuales. Por el otro lado, el viernes, como ya he dicho que hemos cambiado por las inclemencias meteorológicas, lo que vendrán serán los niños de cuatro o cinco años, primero, segundo y tercero. Y lo que haremos será dividir la mañana en dos partes, porque eso sí, es verdad que son demasiados niños y además tienen que estar muy agrupados con sus tutores para que no haya ningún tipo de problema. Igualmente y por primera vez, los alumnos de secundaria se suman a estas jornadas. Más de 100 alumnos de primero de la ESO convivirán junto a alumnos de sexto en una iniciativa más a favor de la transición de estos chicos de la primaria a la secundaria. A su vez, alumnos de bachillerato participarán como voluntarios en algunas actividades. Es una iniciativa más de la transición primaria a secundaria. Nuestros alumnos de primero de la ESO hasta hace poco estaban en los colegios y van a convivir ahora con alumnos de sexto, que el año que viene irán al instituto. Entonces creemos que el agrupamiento sexto de primaria, primero de la ESO, puede ser muy enriquecedor, tanto para nuestros alumnos de primero como para los alumnos de sexto. Y luego también hacemos una experiencia que nos hace mucha ilusión y es que vamos a traer a 23 alumnos de primero de bachillerato que de forma voluntaria quieren venir a colaborar. Su función esa jornada va a ser ayudar a los niños pequeños a organizar sus juegos y sus competiciones. En definitiva, una actividad muy aplaudida tanto por alumnos, profesores como padres y que también es destacada desde la Concejalía de Educación. Precisamente el titular del área, Agustín Olivares, agradecía la implicación de toda la comunidad por llevarla adelante, indicando que el consistorio estaría a su lado en todo lo referente a la organización. Estamos muy agradecidos, damos las gracias tanto a los profesores de Educación Física, que han sido los que han organizado todo, como al resto de profesores que estos dos días, jueves y viernes, van a trabajar aquí con tanta cantidad de niños para conseguir esos objetivos tan importantes para nuestra sociedad. Y nosotros lo que hacemos desde la Concejalía es facilitar toda la actuación que sea tan positiva y que trabaje esos valores tan importantes para nuestros críos. Así pues, recuerden, mañana jueves y el viernes de 9 de la mañana a 2 del mediodía si quieren disfrutar con el deporte de niños y preadolescentes pueden visitar las instalaciones del Complejo Deportivo.